¿Son actividades netamente para docentes encaradas desde el punto de vista de la docencia? Sí, son actividades que hacen al auto-perfeccionamiento de los docentes. O sea, todos los que ellos expongan nos sirven a nosotros después para volcarlo cada uno en nuestras escuelas. Hay temas que pueden considerarse que son generales. Viene el directivo de la escuela de la Cecilia, que es de Santa Fe, de Montevera, es una escuela que tiene 25 años, que está trabajando. Y tiene una modalidad de trabajo distinta, que está bastante bueno que todos lo podamos escuchar, porque en realidad en este momento todos estamos pidiendo un cambio dentro de la escuela, no puede seguir siendo la misma. Sí tiene que cambiar porque nuestros niños cambiaron también, ya no son iguales a los de antes. Eso puede ser algo que tenga interés para muchas personas. Dentro de estos encuentros, ¿tienen un lugar físico donde se van a estar reuniendo? Tenemos un lugar físico donde reunirnos, que va a ser el Salón de la Municipalidad, el Salón del Modaró. Vamos a comer, el almuerzo y la cena va a ser en el Club Social. Algunos hoteles tienen para desayunar, otros desayunamos también en el Club Social. Los espacios para hacer una de las actividades, que es las observaciones nocturnas, van a ser, bueno, un espacio abierto si el tiempo nos acompaña. Y si no, casi todas en el Salón del Modaró. Nos vamos el miércoles a la tarde a Colonia Médici, allá vamos a conocer, ellos van a conocer el camino del queso, vamos a compartir otras actividades, almorzamos ahí, o sea, una merienda un poco temprano, después nos venimos acá y vamos a la Plaza Pérez Esquivel, ahí se realiza el ritual de la Pachamama, vamos a hacer un fogón con todos los que quieran acercarse, los que canten, bailen o puedan ejecutar algún instrumento musical. O sea que no está solamente para docentes rurales exclusivamente, inclusive gente en general se podría decir. Lo que uno intenta es que también sea parte de la comunidad, como somos todos los docentes, ¿no? Y un poco dar a conocer cuál es la cultura de las otras escuelas, de las otras provincias, que es importante, por eso es importante que todos nos acerquemos y acompañemos a las personas que vienen de afuera. ¿A partir de qué día y en qué horario se van a estar reuniendo? El acto de apertura es el lunes 18 a las 9 horas en el Salón del Modaró de la Municipalidad. Y bueno, a partir de ahí están los cronogramas, que están en algunos negocios, los cronogramas a otros los pude alcanzar para que los conozcan. Y después el acto de cierre, que va a ser el domingo 24, también a las 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!